¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H-Suega? ¡Dos mil! Muchas gracias y buenas noches. En primer lugar, felicitar a mis jugadores por la victoria y también felicitar a Cáceres Patrimonio de la Humanidad porque creo que ha hecho un excelente partido durante los 40 minutos. Bien, no ha sido un partido evidentemente vistoso porque ha sido un partido de muchos desaciertos pero sí ha sido un partido al menos emocionante para el espectador. Creo que ellos han salido con las ideas muy claras haciendo un muy buen trabajo en la defensa de los bloqueos indirectos. Nos han puesto en muchas dificultades, nos han colapsado bastante nuestro ataque y nosotros hemos tomado malas decisiones abusando mucho del triple sin encontrar el equilibrio entre el juego interior y el juego exterior, los tiros de dos, hasta el punto, bueno, hemos terminado con tres tiros más de tres pero ha habido momentos que los tiros de tres eran bastante superiores en número a los tiros de dos y además con bastante desacierto. Bueno, yo creo que los tres primeros cuartos, la tónica del partido ha sido prácticamente la misma. Bueno, partido muy igualado, ellos han cogido una renta de 5 o 6 puntos que nosotros hemos sido capaces de neutralizar y sí es cierto que en la parte final del partido del último cuarto hemos jugado bastante mejor. Hemos cogido esa renta de 11 puntos que no hemos sabido administrar del todo porque, bueno, ellos, Kuiper nos mete un triple, perdemos un balón absurdo en una situación que, bueno, incomprensible de mala comunicación y se nos ponen a 5 y hemos sufrido un poco al final y evidentemente pues contento de conseguir una victoria más en una cancha que es muy complicada porque como todos sabemos aquí en Cáceres el multiusos, la afición aprieta mucho y está muy encima de su equipo y, bueno, pues nos da un poco más de folle de cara al próximo partido contra Granada ya en la jornada de interés semanal el miércoles. ¿El ante vos de Chalreis cómo lo ha visto? Bueno, tiene dos entrenamientos únicamente, ¿no? Pero sí es cierto que así como la primera vez que ha entrado en el campo no ha estado realmente bien, en la segunda ocasión ha estado mejor. Defensivamente se ha hecho muy grande, Joseph ya no nos ha sacado tantas ventajas en esas acciones de uno contra uno, ha metido una canasta de mérito, ha forzado un par de faltas, ha cogido un rebote, es decir, bueno, le he visto mejor pero evidentemente primero él tiene que conocer a sus compañeros, conocer el sistema en el que está envuelto y, lógicamente, también nosotros tenemos que aprender a jugar con él. Bueno, muy contento de que haya llegado y de conseguir una primera victoria con él, pero lógicamente todavía que nos queda camino para introducirle la dinámica al equipo. Siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencidos, suena, suena, el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto, y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. ¡Ventí negros unidos son Káceres! 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 ¡Káceres tiene baloncesto!